En entrevista con el embajador Néstor Foster, el diplomático dijo que los incendios forestales en la selva amazónica se han politizado. Foster criticó el hecho de que países como los del G7 han hecho acuerdos como el Tratado de París para dar recursos a naciones que generen menos emisiones de gases de invernadero y aseguró el embajador, estos compromisos no se han cumplido. Además, habló del origen de los incendios. Estos incendios, algunos que son ahí salvajes, muchos son provocados. Los que son provocados, son una buena parte de eso. Son agricultores que utilizan eso como una técnica agrícola para limpiar la propiedad y plantar. No es que estén quemando una floresta que está ahí o una floresta primaria, sino que ya son áreas que ya están deforestadas y están preparando para la agricultura. O sea, esto no tiene la dimensión que se le ha dado. Según información de la NASA, en este momento Brasil es el tercer país con más incendios después de Angola y la República Democrática del Congo. Esto no lo hace menos preocupante, pero muestra la perspectiva completa de lo que sucede a nivel mundial. La región está a mitad de la estación seca, por lo que los incendios que se inician hoy y que se descontrolan pueden arder por muchas semanas. Sin embargo, el embajador defendió los esfuerzos que asegura ha hecho el gobierno de Brasil por la Amazonía. La selva amazónica más que todo es muy importante para Brasil, para los brasileños, porque si tenemos una selva amazónica todavía en el mundo, es gracias a Brasil y al trabajo que hemos hecho en preservarla, en conservarla. Hay que acordarse que hay 25 millones de brasileños que viven en la región. Entonces, a veces la discusión está un poco ahí desbalanceada. Tras la emergencia que se está presentando en la selva amazónica, el embajador aseguró que se está adquiriendo un nuevo dispositivo que permite de manera satelital detectar nuevas zonas de deforestación y nuevos incendios también, lo que según él les permitirá actuar de manera efectiva y oportuna. Desde Washington, D.C., Yasmín López, Voz de América. Gracias. Además, habló del origen de estos incendios. Gracias.